No hay nada más interesante que los desafíos de las cajas fuertes. Siempre es una intriga saber qué hay dentro. Quédate con nosotros y descubriremos juntos lo que les espera a nuestros personajes. Me pregunto si puedo llegar a mi nariz. ¡Bú! Mejor juega y abre tu caja. Está bien, está bien. Pero tengo un pedazo desagradable. Veamos qué significa eso. ¿Pescado? ¿No podrían haber puesto algo más sabroso? ¡Buen provecho! Quizás no sea tan repugnante. ¡Oh, no! Es imposible siquiera olerlo. ¡Oh, vamos! Tienes que comerlo. Te ayudaré. Simplemente no lo huelas. Tienes que taparte la nariz. Vamos, abre la boca. No, es asqueroso. Voy a vomitar. Lo principal es que lo comiste. Estoy de acuerdo. Listo, dejan de reírse. Terminé. Bueno, me toca a mí. Y yo creo que me ha tocado algo delicioso. Vaya, qué afortunado. Gusanos de goma. De verdad, qué suerte. Probablemente sean muy sabrosos. Tengo que probarlo. Nada de eso. Esos gusanos son míos. Y son muy duros. Pero siguen siendo sabrosos. Quizás pueda comerlos todos a la vez. De acuerdo. ¿Por qué no comerte el paquete entero? ¿Qué estás haciendo? Es mío. Te lo comiste todo. Wendy, te toca. Con mucho gusto. Debe haber algo interesante. ¿Es una rana? Es tan pequeña. Y tan verde. Pero, ¿qué debo hacer con ella? ¿Cómo que qué? Tienes que besarla. ¿Besarla? Pero es desagradable. Está bien. Lo haré. ¿Qué está pasando? Parece que los cuentos no mintieron. ¿Dónde estoy? Oh, eres la hermosa dama que me liberó del hechizo. Gracias. Un príncipe. Quiero estar contigo para siempre y besarte. ¿Está bien? Oh, comida. Tengo que atraparlo. Yo creo que me voy. Espera, princesa mía. Esto es muy extraño. ¿Qué? ¿Qué clase de príncipe es ese? Ok. ¿Quién va primero esta vez? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo. Con mucho gusto. Abriré la caja primero. Oh, parece que tengo algo delicioso. Hay que descubrir qué. ¡Guau! Vaya, cuántas hamburguesas. Yo también quiero. No, son mías. Y no compartiré contigo. Siempre supe que eras codicioso. Tengo mucha hambre, así que me comeré todas estas hamburguesas. ¡Huelen delicioso! Podría comérmelas todas ahora mismo. No puedo soportarlo más. Compartiría, pero las hamburguesas son mías. Vamos, al menos un mordisco. No. Son todas mías. Pero qué codicioso. Pensé que éramos amigos y los amigos comparten. Creo que comí en exceso. Sí podemos verlo por tu barriga. Mira, es tan divertida. Tengo que ponerme en forma rápidamente. Mucho mejor. ¡Qué asco! Sí, terrible. No importa el olor. Lo principal es que comí muy delicioso. Wendy, ¿qué esperas? Te toca. Está bien. Parece que hay algo mágico aquí. Creo que habrá algo muy interesante. Oh, son paletas geométricas. Genial. Probablemente estén muy sabrosas. Tenía razón. Delicioso. Oye, pareces un personaje de Minecraft. Sí. Tu cabeza es cuadrada. Ahora prueba el triangular. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Tu cabeza es triangular ahora. Pareces un extraterrestre. Probemos con el redondo. ¿Qué pasará? ¡Oh, qué bien! Volví a la normalidad. Pensé que me iba a quedar con la cabeza triangular para siempre. Bueno, mi caja tiene la foto de algo asqueroso. Definitivamente habrá algo terrible. Se ve interesante. Me encantan los doritos, pero no cuando son tan picantes. El fuego sale incluso del paquete. ¿Qué pasará cuando lo comas? ¡Están en llamas! ¿Cómo se supone que debo comerlos? Bueno, los probaré. Espero poder manejarlo. Pensé que sería mucho peor. ¡Oh, no! Parece que algo pasa dentro mío. Algo está claramente mal. ¡Tengo fuego por dentro! ¡Qué pesadilla! Listo. Estoy bien. ¿Estás viva? Estoy más viva que todos los vivos. Fue muy divertido. Eres muy valiente. ¿Puedo ir primero ahora? ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Oh, no! Algo asqueroso. ¡Hay un montón de limones ácidos! ¡Qué mala suerte! Lo sé. Pero tengo que comerlos. Quizás no deberías. No, lo haré. No, tienes que comerte todos los limones. Te estamos mirando. Buena suerte y buen provecho. ¿Por qué tengo este castigo? ¡Qué horror! ¡Es tan ácido! ¡Listo! ¡Suficiente para mí! ¿Estás bien? Podemos lograr que coma los limones. Bueno, me toca a mí. Espero que tenga algo interesante. Hay un control remoto aquí. Me pregunto para qué. Veamos. Solo hay tres botones. ¡Oh, vaya! Tiene una antena. Ok. ¡Qué extraño! ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? ¡No puedo controlarme! ¡No lo sé! No se quejen. Mejor abran sus cajas fuertes. Tienes razón. Es hora de descubrir lo que tengo yo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tengo un hermoso batido! ¡Finalmente tengo algo sabroso! Espero que sepa bien. Y no solo un batido. También tiene malvaviscos. ¡Fantástico! Eso se ve muy bien. Bueno, es hora de empezar a beber. Creo que ya sé cómo puedo usar mi control remoto. Esta será la broma del año. ¿Quién hizo eso? ¡Estoy empapada! Ya vas a ver. ¡Dame ese control remoto! ¡No lo verás más! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Solo había uno. ¡Qué vengativa! Fue tu culpa. Deberías estar avergonzado. Esta vez seré primera. Y parece que hay algo delicioso adentro. Espero tener suerte. ¡Guau! ¡Qué lindo pastel! Probablemente también esté delicioso. ¡Genial! También quiero probarlo. Nada de eso. No recibirás este pastel. Es mío. ¡Solo un poco! ¡Aléjate de mi pastel! ¡Oye! ¡Mi cuchara está caliente! Entonces, no vuelvas a acercarte. Está bien, está bien. ¡Adelante! Está increíblemente delicioso. ¡Vaya! ¡Comes mucho! ¿Cómo puede comer tan rápido? ¿Qué importa? Lo importante es que está delicioso. ¿Qué me miran? ¡Su turno! Bueno, me toca a mí. Ojalá haya algo mágico de verdad. ¡Vaya! Es un pincel y pinturas. Pero, ¿para qué las necesito? Para averiguarlo, tienes que empezar a dibujar con ellos. Creo que tienes razón. Necesito un poco de agua. Veamos. Apenas sé dibujar, pero creo que puedo hacerlo. ¡Guau! ¡Es una dona de verdad! Espero que sepa igual de bien. ¡Vamos! ¡Es una deliciosa dona! ¡La mejor que he probado! ¿Quieren más dibujos? Sí, para mí también. Está bien, no peleen. Tengo una gran idea para mi próximo trabajo. Creo que les gustará mucho. Les sorprenderá. Bueno, chicas. ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Por qué tengo bigote? ¡Oh, no! ¿Por qué tengo esas cejas? ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¿Les gusta? ¡Danos esto! ¡Oh, qué alivio! Pensé que no iba a volver a la realidad. ¡No! ¿Por qué la rompieron? Está bien, deténganse. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora te ves bien, Ted! Es hora de que yo abra mi caja fuerte. Parece que hay algo desagradable, pero espero que no sea tanto. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es algo viscoso! ¡Es un pulpo! ¡Qué terrible! Tienes que probarlo. No estoy segura de que pueda hacerlo. Creo que me siento mal. Aparentemente, el pulpo sí que es repugnante. Creo que tenemos que deshacernos de él. ¡Sal de aquí! Wendy, necesito secarme las manos. Oye, ¿qué hace? Aquí están sus chicles, chicas. ¡Vaya! ¡Qué enorme! Yo tengo muchos pequeños. Empezaré yo. Vaya, tienes un chicle bastante inusual. Curiosamente, las burbujas también serán negras. Ahora lo veremos. ¡Cuidado, Mónica! ¡Guau! ¡Tu burbuja es muy grande! ¡Mónica, es un desastre! ¿Qué pasa? Mejor mírate al espejo. ¡Ah! ¡Mis dientes están arruinados! Que no cunde el pánico. Tengo un chicle que limpiará tus dientes. ¡Mmm, qué delicioso! ¡Vaya, Jill! Tus dientes están deslumbrantes. Jill, ¿me invitas? ¡Por favor! Tengo una idea. ¡Vaya, es enorme! Y necesitamos un cepillo. Mónica, prepárate. Tus dientes volverán a brillar. ¡Listo! No, creo que he cambiado de opinión. Me veo mejor con estos dientes. ¡Mónica, ven aquí! ¡Te voy a salvar! Será mejor que Mónica se detenga o Jill no se quedará atrás. ¡Vaya, ese chicle es enorme! ¡Y debe estar delicioso! ¡Mónica, tuviste suerte! Pero Jill no tanto. Chicle de limón. ¡Qué terrible! ¿Qué? ¡Tienes un montón de limones! ¡Suerte con eso! Bueno, Jill, tienes que empezar. Tengo una idea. Haré un jugo de limón. Con este calor, es justo lo que necesito. ¿Qué? ¡Vaya, Jill, eres tan fuerte! ¡Tú misma exprimiste todos los limones! Sí, ahora probaré el jugo. ¡Estoy segura de que está delicioso! ¡Está muy ácido! Jill es jugo de limón. ¡Ozamente va a estar ácido! ¡Qué asqueroso! ¡Necesito comer algo urgentemente! ¡Gusta la que necesito! ¡Mucho mejor! ¡Oye, detentes mi chicle! ¡No, mía! ¡Devuélvemelo! ¡Chicas, tengan cuidado! Bueno, las dos se quedaron sin chicle. No me parece. ¡Mmm, delicioso! ¿Mónica, quieres? ¡Claro que sí! ¡Sabroso! ¡Eso es seguro! ¡Vaya, qué geniales sus burbujas! ¡Mónica no tuvo suerte! ¡Tiene chicle con sabor a cebolla! ¡Y Jill tuvo suerte! ¡Tiene chicle de menta! ¿No quieres cambiar? ¡Por supuesto que no! ¡Come tu chicle de cebolla! ¡Qué terrible! ¡Una montaña de cebollas! ¡Qué asqueroso! ¡No importa! ¡Puedo manejarlo! ¡Vaya, qué impresionante! ¡Mónica, sigue así! ¡Asqueroso! ¡Mónica, no pares! ¡No queda mucho! ¡Oh, esto es asqueroso! ¡Ni siquiera puedo mirar! ¡Me comeré todo! ¡Soy fuerte! ¡Mónica, qué terrible! ¡Tienes que lavarte la cara! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Es la última! ¡No puedo creer que lo has hecho! ¡Toma esto para que no te burles! ¡Apesta! Bueno, no importa. Tengo este chicle delicioso. ¡Justo lo que necesito! ¡Vaya, esa goma de máscara era una gran burbuja! ¡Qué velocidad, eh! ¡Qué delicioso! ¡Ten cuidado! ¡Y la menta de verdad tiene una frescura helada! Chicas, ¿están bien? ¡Hace frío! ¿Dónde está nuestro chicle? ¡Aquí están! Chile picante y vaya súper ácidas. ¡Buen provecho! ¡Ya voy primera! ¡Mmm, qué delicioso! ¡Y es ácido! Quizás ya es suficiente. ¡Bueno, Susy, te toca a ti! ¡Con mucho gusto! ¿Qué? ¿Pimientos? ¡Qué terrible! ¡No podré hacerlo! ¡Bueno, pero tienes qué! ¡No, pica demasiado! ¡Oh, no, Susy! ¡Ciérrala rápido! ¡Aquí tienes! ¡No, tómalo! ¡Es tuya! ¡Vaya, excelente manera de deshacerse de una montaña de pimientos! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡Oh, perdón! ¡Wow! ¡Máquinas de goma de mascar! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mónica, mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son tantos! ¡Oh, wow! ¡Muy sabroso! ¡Mi turno! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Está vacío! ¿Qué hago? ¡Yo sí tengo monedas! ¡Tengo una idea! ¡Vaya, qué imán tan grande! ¡Funcionó! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Ahora no! ¡Vaya, cuántos chicles! ¡Me los comeré todos! ¡Mónica, eso no fue justo! ¡Vaya, qué tal burbuja! ¡Lo principal es que no reviente! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Mónica se va volando! ¡Susy, agárrala! ¡Chao, chao! ¡Wow, genial! ¡Tenemos un balde entero de helado! ¡Y Mónica tiene un cubo enorme de chicles! ¡Veamos! ¡No! ¡Esto sí es lo que necesito! ¡Oh, no! ¡Susy está congelada! ¿Qué hago? ¡Tengo una idea! ¡Sí, Mónica! ¡Un secador de cabello está perfecto! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¡Mi helado se derritió! ¡Tengo una idea! ¡Puedo tomarlo! ¡Susy, ten cuidado! ¡Dónde están tus modales! ¡No importa! ¡Está delicioso! ¡Yo también quiero! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Bien hecha, Mónica! ¡Oh, no!